Buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro cuestionario de emprendimiento y gestión del primer quimestre. Ayúdenme con la primera pregunta. La categoría fisiológica básica figura las necesidades de... Hay tres palabras. ¿Qué tiene que ver con la categoría fisiológica según la pirámide de Maslow? Alimentación, mantenimiento de la salud, respiración, descanso. Ya, alimentación, salud, dormir, descanso, respiración. ¿Su hijo? Sí, dicen. Ya, eso es todo, señores. Primera pregunta contestada. Irá contestando, por favor, porque termino la semana del día viernes, sexto, y el viernes mismo le activo a que me lo carguen. Ya. Dígame. ¿Eso puede volver a repetir la respuesta, por favor? Ayúdales, Andrés, con la respuesta, por favor. Alimentación, mantenimiento de la salud, respiración y descanso. Pero todos debemos de tener esto en nuestro cuaderno, la información. Bueno, segundo, el emprendedor debe establecer ciertas necesidades que puede tener la comunidad, las cuales pueden variar de acuerdo con muchos factores. Aquí son como cuatro factores que me ayudan con esta respuesta. Bueno, copia la pregunta. Pero rapidito, agilite si está haciendo en computadora los deditos con teclado. Y si no, en su cuaderno, rapidito. La pregunta dos. La persona que ya tiene copiado, tiene la respuesta, por favor. Ahorita ya participó Andrés. Andrés ya no más, porque son 20 preguntas y ustedes son 21, creo que están o 22. Entonces necesito que cada estudiante dé una respuesta a una pregunta. Así que necesito esta pregunta a otro estudiante, por favor. ¿Quién me ayuda? No, voy a nombrar, entonces, aquí lo cualifico Andrés. Andrés Burgos. Yo quiero decir, la participación. Listo. ¿Quién me ayuda con la segunda? No, entonces, nombre. Altamirano Helen. Helen. ¿Quién me ayuda? El cliente, ya estamos perdiendo el tiempo. Si no me contesta, pierde su turno. Consistencia, variabilidad y relevancia. No. Relevancia. No, esa es la respuesta. No hay participación. Vamos, Barahona, Juan. Eso estoy buscando. Ya nada, señores. Cáceres, María Augusta. María Augusta. ¿No está? No, me estoy buscando. Dicente. ¿Quién tiene esta respuesta? Rápido, me estamos perdiendo el tiempo, señores. Yo les dije que ya. Debe estar listo. No, Andrés, no puedes porque ya te pierde la oportunidad de que participen los demás. Necesito que todos generen una participación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A Macho Yair? ¿Yair? Dicen, estoy buscando. ¿Qué manera de perder el tiempo, señores? Cárdenas, Ismael. Estoy buscando. Nadie tiene. Les ayudo con la primera. El emprendedor debe establecer ciertas necesidades que puede tener la comunidad. Las cuales pueden variar con muchos factores. ¿Alguien encontró? Qué grave. Abastecimiento de servicios básicos. No, no es de sus clientes. No ven, como no copian. A ver. Listen, ya. Como la zona geográfica, temas culturales y tamaño de la población. Ya, zona geográfica, tamaño de la población. ¿Y qué más? Y temas culturales. Ya, los temas culturales. Esos son los factores, señores. Zona geográfica, tamaño de la población. Y cultura, pongamos así, para saber. ¿Está bien? ¿Quién fue la persona que me dio la respuesta? Pérez. ¿Perdón? Pérez. ¿Me escucho? Pérez. A ver. Pérez de mí. Alejandra. Siguiente. Tres. ¿Cuáles son los elementos de la investigación de campo? David, ya nos. Los tres elementos son la voluntariedad, la información y la comprensión. No escucho. La voluntariedad, la información y la comprensión. No, señor. ¿Cuáles son los elementos de la investigación de campo? Natalia Lozano. Exponer el proceso de la investigación, desarrollar conocimientos, espesar el contenido. Correcto. ¿Les puede decir más despacio para que copien, por favor, la primera? Exponer el proceso de la investigación, desarrollar el proceso. Espérese un ratito, despacito. Exponer el proceso de la investigación primero. Voy a copiando. La segunda, Natalia. Desarrollar conocimiento. Desarrollar conocimiento. Y la tercera. Expresar el contenido. Expresar el contenido. ¿Ya? Natalia Lozano. ¿Ya? Correcto. Hasta ahí estamos todos. Por favor, irá tomando nota y vaya contestando. Yo no puedo escuchar, tengo un poco mal. No sé si puedes repetir la respuesta, por favor. La respuesta de la pregunta tres, los elementos de investigación de campo. Sí. Ayúdale, Natalia, por favor. Exponer el proceso de la investigación. Desarrollar el conocimiento. Y expresar el contenido. ¿Ya copió, estudiante? Sí, sí, muchas gracias. Ya. Cuatro. Definición del emprendimiento social. Helen va a contestar la cuatro. El emprendimiento social abarca actividades emprendedoras e innovadoras de organizaciones sin fines de lucro. ¿Ya? No sé si... No sé si... El emprendimiento social abarca las actividades emprendedoras e innovadoras de organizaciones sin fines de lucro. Yo proyecté otro concepto, ¿recuerdan? O sea, no está mal. Pero yo me acuerdo que proyecté otro. Porque el que yo les vi puede estar dentro de la evaluación, ¿cierto? Bueno, pero sí tiene reflexión. Verá, cuando... Por ejemplo, un ejemplo. Si en la evaluación que me trae les tuviera esta pregunta. Emprendimientos sociales. Aquí va a estar... Por ejemplo, el concepto. Pero va a haber líneas en blanco. Donde usted va a completar. Y ya más abajo va a estar A, B, C, D. Y usted va a escoger las palabras. Pero no va a completar. Sino usted va a elegir qué palabra es. Si la A, la B, la C o la D. Porque son preguntas de opción múltiple. Y entonces ahí usted va escogiendo. ¿Sí? Que pregunta es la correcta. Le va señalando. ¿Ya? Listo. Aquí es relación. Si esta pregunta estuviera. Usted no va a... En plataforma de IDUCAI. Va a estar uniendo con líneas. Simplemente escoge la palabra. Va relacionada a cada emprendimiento y su función. Estos son los tipos de emprendimiento con su respectiva función. Deportivo, cultural, ambiental y comunitario. ¿Quién dio el concepto de emprendimiento social? ¿Quién fue? Mirando. No, está lento. Ya. La siguiente. Ismael Cárdenas. Ayúdame con esto. El deportivo es con competencia de dos comunidades. El cultural, demostrar la cultura ambiental, disminuir la contaminación. Y el comunitario de satisfacer las necesidades. Ya. ¿Puedes repetir un poquito más despacio? No sé si... Déjoles unos minutos, por favor. No sé si ya lo copiaron. Ok. El deportivo es con competencia de dos comunidades. El cultural es con demostrar la cultura. El ambiental es con disminuir la contaminación. Y el comunitario es con satisfacer las necesidades. Entonces, Ismael Cárdenas. Yo les ayudo nuevamente, ¿ya? Lo mismo que dijo Ismael. Deportivo va con la C, competencia de dos comunidades. Cultural va con la C, demostrar la cultura. Ambiental va con la D, disminuir la contaminación. Y comunitario con la A, satisfacer las necesidades. Entonces, Ismael Cárdenas, 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 Cárdenas. Hasta ahí, por favor. Dicen si me podrían repetir las respuestas otra vez. ¿De la emprendimiento y la función? De la pregunta 5, Ismael Cárdenas. Deportivo va con la D, competencia de dos comunidades. Cultural con la C, demostrar la cultura. Ambiental con la D, labial, disminuir la contaminación. Y comunitario con la A, satisfacer las necesidades. Gracias. Ya hice mucho. Gracias. ¿Cuáles son los tipos de gráficos estadísticos que usted conoce, Barahona Sebastián? Barras, columnas, líneas, circular o pastel. Ya, barras, columnas, líneas, pasteles o circulares. Facilito, ¿no? Este Barahona Sebastián. Ya, aquí sería barra, columnas. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los tipos de gráficos estadísticos? Lo que contestó su compañero. Barras, columnas, líneas, pasteles o circulares. ¿Ya? Sheila está levantando para la pregunta 7. Enumere las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Media, mediana y moda. Media aritmética, mediana y moda. Listo. Sheila, luego. ¿Quién era el estudiante anterior? ¿Qué fue? ¿Sobre las gráficas? Barahona. ¿Otra vez Barahona? Ah, no. ¿Quién dijo los tipos de tendencia de gráficos estadísticos? Yo sí, Barahona. Ya nada. Listo. Si ya participo una vez, por favor. Porque tienen que participar todos. Necesito generar notas, señores. Ya estamos en la 7. Aquí vamos a resolver estos ejercicios. Aquí hay ejercicios para calcular la media aritmética, la moda y la mediana. ¿Ya? Entonces, aquí dice, la pregunta 8 dice, resuelva los siguientes ejercicios de las tendencias centrales y encuentre la media aritmética, mediana y moda. Aquí está el primero, 8.1, ¿no? Pertenece a la pregunta 8. Dice, calcular la media aritmética de este conjunto de datos. Aquí está un conjunto de datos, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice cómo se calcula? ¿Los llamas copien? Por favor. ¿Quién participa en esto? Yo le hice. ¿Nombre? Yano. A ver, explícanos cómo es el proceso, estudiante David. Para calcular la media, primero cogemos todos los datos y los sumamos. Después de sumar los datos, los dividimos para el total de valores y esa es la media. Ya. Ya. Entonces, tú mismo David, 1 más 3. 4. Más 5. 9. Más 7. Y 6. Más 9. 25. Más 11. 36. Y más 13. 49. Dividido para? Para 7. Para el número de observaciones, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 49 dividido por 7. 7. 7. Esa es la media aritmética, así de fácil. Les ayudo. Aquí hay un, para calcular la media aritmética, hay unos conjuntos, unos datos, ¿no? Conjunto de datos. Y sumamos el, todos estos datos, nos da 49, como ya lo realizó su compañero. Y se divide por el número de observaciones, por el número de datos. Aquí está 7 datos. 49 dividido por 7, por 7. Esa es la media aritmética. ¿Ya? La moda. ¿Quién me ayuda? García. ¿Quién fue de antes? Llanos, ya la noté. García, Antonín, por favor. García. Te escucho primero. ¿Cómo calculamos la moda? La moda se calcula con el conjunto de datos que nos dan, viendo el número que más se repite. ¿Ya? Pero antes, ¿qué hay que hacer? Ordenar los datos. ¿De menor a mayor o de mayor a menor? De menor a mayor. Ya, aquí está ordenado, ¿cierto? Sí, Llanos. Ya, entonces solo lo que tenemos es que buscar el, como dice Anthony, los números que se repiten más. Pero de repente puede haber más que se repiten dos veces o solamente hay uno en esta moda, Anthony. En esta de aquí la moda es el 5, ya que es el que se repite cuatro veces. Ya, entonces aquí la moda es el 5, anota, ¿no? Entonces, García. Ya. Y por último, la mediana. ¿Cómo lo encuentro? ¿Quién me ayuda? La mediana. Carrera, Tatiana, explíquenos por favor. La mediana se encuentra, es el valor a la mitad de una lista de los valores ordenados. Ya, antes, ¿qué hago? ¿Les ordeno? Ajá. ¿De cómo? Forma ascendente o descendente. Eh, de menor a mayor. Ya, de menor a mayor. ¿Ahí está ordenado? No. ¿No está ordenado? ¿De menor a mayor? Ah, no, sí, perdón, bien mal. Entonces, ¿cuál sería aquí la mediana? El 7. Ya, porque hay 7 observaciones. Entonces, siempre le dije que en la parte superior se va dejando 3 y en la parte inferior 3, ¿no? Igual, 50, 50 y lo que queda en el medio, 7. Si hubiera dos números, se aplica una media aritmética. ¿Recuerda eso? Entonces, aquí sería 7. Listo. Eh, carrera. Facilito este cuestionario. Siguiente. Escriba las características del emprendimiento social. ¿Quién me ayuda con esta pregunta? Las características del emprendimiento social. ¿Sí? 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 la Cecilia… ¿Sí? Alexander buscan la estabilidad se preocupan por todos los involucrados tienen un indiscutible propósito y tienen una visión de negocios ¿estas son las características del emprendimiento social? sí dice ¿los demás estudiantes? sí no me respondo ¿sí? ¿le se puede repetir? el estudiante se preocupa por todos los involucrados buscan la estabilidad tienen un indiscutible propósito y tienen visión de negocios ¿le se puede repetir otra vez? iba muy rápido por favor estudiantes le se puede escribir en el chat ya ya escríbales ya les va a escribir en resumen y lo último vamos a quedarnos ahí ya creo que les escribí definición de las medidas de tendencia de la mediana y moda aquí quiero que me dé el concepto de mediana y moda ya a ver vamos con ¿qué tienen después de esta hora por favor? ¿qué tienen? biología señores ahí nos vamos a quedar ya ¿alguna pregunta? ¿duda? de Damaris quedas pendiente para contestar la próxima hora a esta pregunta ¿no? gracias ¿